Mientras las autoridades confirmaban dos casos de coronavirus en la región, a primera hora de la mañana de este lunes, poco después debieron rectificar y ampliar la cifra, señalando que ya eran cuatro los contagiados en Iquique. Se trata de una mujer de 55 años y un hombre de 66, quienes viajaron a Europa y consultaron sintomáticos el día 19 de marzo, para ser ingresados a vigilancia a la espera de los resultados. En tanto, a nivel nacional, las autoridades señalaban que los muertos ya sumaban dos personas en todo el país y que los casos en Chile subían a 746. Hoy día, al mediodía, después de haberle informado a cada uno de ellos, estamos en condiciones de informarle a nuestra gente en Tarapacá que tenemos dos nuevos infectados, que es un matrimonio, que también es el contagio importado. Aparentemente andaban por Europa. Y que, al igual que nuestro primer contagiado venía desde Colombia, nuestro segundo contagiado desde Brasil, y ahora desde Europa, esta pareja de matrimonio. El intendente hizo hincapié en que todos los casos, hasta ahora, son importados, es decir, de personas que viajaron fuera del país y se contagiaron allí. Obviamente que llevamos muchos días sin un contagiado, pero dado que nuestra región es una región muy abierta al mundo y que efectivamente tenemos gente que viaja muchísimo por negocio o vacaciones, es que tenemos estos cuatro contagiados. El intendente también señaló que los protocolos respecto de quienes son las personas que deben acudir a hacerse el test del coronavirus han cambiado. También la recomendación que se está haciendo es que solo aquellas personas que realmente estén con algún nivel de afectación que concurran a hacerse los exámenes para no congestionar los centros donde estamos haciendo los exámenes. Esa es una recomendación que les pedimos porque también tenemos que evitar la aglomeración y tenemos que ser uno eficientemente utilizar los recursos que tenemos. Por lo tanto, les pedimos a las personas que se sientan realmente enfermas que concurran a hacerse el examen. Respecto a la situación vivida en Colchane, la autoridad regional señaló que se originó por la negativa de las autoridades del vecino país a abrir la frontera. Quiero ser súper claro, enfático. Anoche alrededor de unas 100 personas de nacionalidad boliviana no pudieron cruzar al país vecino producto del cierre de la frontera por parte de Bolivia. Nuestra frontera siempre estuvo abierta, disponible para que hicieran los trámites y poder cruzar a su país, pero estos ciudadanos bolivianos no pudieron cruzar. Esta situación, según señaló el intendente, fue solucionada en el transcurso del día lunes. Por último, el jefe de la Defensa Nacional en Tarapacá, General Guillermo Paiva, informó que durante la primera jornada del toque de queda solo se registraron siete detenidos.